Pymes Perú Juan Carlos Matios Él es director de la maestría en gestión de negocios globales De la escuela de posgrado de la Universidad del Pacífico A quien de hecho le damos la bienvenida Reencontrarnos después de algún tiempo Cuando estaba manejando una agencia de la USAID Para promover la competitividad Más tarde en PROM Perú Y de hecho en una serie de otras actividades Bienvenido doctor Gracias, gracias por la invitación Bien, vamos a empezar nuestra conversa El impacto de los TLC en la economía de nuestro país Lo que creo que como punto de partida debemos tener claro Es que los TLCs per se No te generan inversiones, ni comercio, ni flujo de turismo Te generan oportunidades Y depende de cada país Cuán capaces de capitalizar ese tipo de oportunidades Por lo tanto, como siempre repito El nombre del juego más que apertura comercial O TLCs es competitividad ¿Qué estamos haciendo para mejorar los niveles de competitividad De nuestro país, de nuestras empresas Y de nuestros individuos en forma particular? Yo creo que en ese sentido Perú sí ha avanzado Se desarrolló por ejemplo una iniciativa Público, privada y académica Para mostrar un plan estratégico nacional exportador Se plasmó en 1.215 medidas Se han implementado cerca del 74% Hay mecanismos como el seguro para la pyme exportadora El exporta fácil, el despacho anticipado Que son medidas concretas Que ayudan a que las pequeñas empresas Particularmente aprovechen estos TLCs Obviamente es un tema Sobre el que se tiene que seguir trabajando Y hay tareas del Estado En temas de infraestructura En temas de educación En temas de simplificación administrativa Por ejemplo Y hay desafíos que son propiamente de la empresa Independientemente de lo que haga el Estado La empresa requiere capacitarse Requiere conocimiento de mercado Requiere lo que conversaba con Iván Y por eso muy buenas las preguntas que le hacían Porque tiene que ver con Cómo el pequeño empresario Mira esas oportunidades Herramientas financieras Para poder capitalizar su negocio Ahora Juan Carlos ¿Cómo ves? Ya que hablabas de La participación del Estado En el conocimiento En adquirir el conocimiento Sobre todo de las MIPES ¿Cómo ves este gobierno? ¿Cómo ha ido avanzando en esa parte? Porque aún se tiene la sensación Que no ha llegado a un gran porcentaje El conocimiento de las ventajas De los TLCs que tenemos Cierto Yo creo que hay una responsabilidad compartida Creo que sí ha habido un esfuerzo del Estado Tal vez insuficiente Porque debemos comprender Que del total del mercado empresarial En el Perú 98.3% son MIPES Y si lo vemos Estrictamente en el mercado exportador 64.5% De las 8.400 empresas Que exportan Son MIPES Por lo tanto Tu pregunta importante Porque El gran esfuerzo Viene por El tema de entrenamiento Y capacitación Y formación De las empresas No podemos Asumir que simplemente Se generan las oportunidades Y las empresas Las van a capitalizar Porque si así fuera No habría tan alto índice De mortandad De las empresas Es decir En el negocio exportador El año 1 31% De las empresas Que ingresan Salen del mercado Y la principal explicación Es poco conocimiento del mercado Entonces Se pone en moda El Esparra Y se meten 40 empresas De la Esparra Se pone en moda La Páprica Y se meten 30 empresas Y sin saber Si es un mercado Que puede saturarse Si es un mercado Donde está entrando Nueva competencia Si somos más O menos competitivos Con respecto al resto Por lo tanto Ese tema de información Y capacitación Es central Se ha avanzado Pero creo que es insuficiente No solo estaré El Estado Es responsabilidad De las instituciones académicas De los gremios empresariales Y creo que el tema De trabajar en equipo Para corregir Es fundamental Ciertamente ahí Has mencionado El punto clave Siempre los TLC Dentro de los 18 Si se quiere Los 18 ejes De la que a veces Se ha abordado El atractivo ha sido Y sigue siendo El tema de mercado ¿Cierto? Y mercado Y el tema de inversiones A nivel macro Creo que son Los elementos Más Digamos Los atractivos Más importantes Para el país Ahora Mirando el tema De mercado Mirando tres bloques Importantes Un poco Para conversarlo Un poco El bloque Estados Unidos El bloque China Y hablar El bloque Europa ¿No? El año pasado La embajadora Entonces Rosy Likins Hizo unas declaraciones Y hablaba De un intercambio Comercial Entre Perú Y Estados Unidos Para el año 2013 16 mil 500 millones De dólares ¿Llegó? ¿Pasó? ¿No llegó a la meta? No llegó Estuvo bastante cerca Pero un punto Interesante Más allá Del número Específico Es lo que está Impliciendo Tu pregunta Que Perú A diferencia En muchos países Una de las ventajas Que tiene Es que tiene Su canasta Más diversificada Hoy día En términos Redondeados Tiene 25% En Norteamérica 25% En Europa 25% En Asia Y 25% En América Latina Y eso Esa poca dependencia De algún mercado En particular Es una fortaleza Grande De Perú Por ejemplo México Tiene 82% De su comercio Dependiente De Estados Unidos Estados Unidos Crece Está bollante México Está estupendo Se cae De la economía Americana Como pasó Y la economía Más golpeada De la mexicana Lo propio Le ha pasado A Centroamérica Y lo propio Le pasa A Uruguay Y Paraguay Con respecto A Brasil Y Argentina Entonces Cuando se produjo La crisis Primero en Estados Unidos Y luego en Europa Lo que ha sido El salvavidas Del crecimiento Exportador peruano Ha sido Asia Particularmente China Como señalabas Y el mercado Latinoamericano Y para las MIPES Particularmente El mercado Latinoamericano Por ejemplo El crecimiento De materiales De construcción De prendas De vestir Joyería Artesanía Se ha enfocado Más al mercado Latinoamericano Y es un mercado Además idiomáticamente Más cercano Geográficamente Más cercano Con patrones De consumo Similares En algunos aspectos A lo peruano Entonces le hace Más fácil El comercio Con ellos Pero Si lo ves en bloque Como lo planteas Al principio China Es la economía Es la economía Que ha crecido Más Y se ha vuelto En los últimos Seis años En el socio comercial Principal de Brasil De Chile Y de Perú Desde el 2011 Entonces superó A Estados Unidos Desde el año 2011 Con algunas preferencias En el caso De Estados Unidos Nuestro nivel De textiles Por ejemplo Estábamos En algún momento Digamos En una muy buena Viada Pero creo que Últimamente Hay ciertas Dificultades A ver Digamos De hecho Los dos mercados En prendas De vestir Son Estados Unidos Y Venezuela Cada uno Con sus Más y sus menos En el caso De Estados Unidos Producto de la crisis Hubo una caída Principalmente De prendas Para mujer Lo que no cayó Fue la venta Para niños Lo cual tiene sentido Porque más allá De la crisis Si la pareja Está complicada El hombre no se compra Una camisa más Y la mujer una blusa más Pero el niño sigue creciendo Y hay que apostar por él Entonces tiene sentido Que esas prendas Hayan continuado creciendo Entonces en Estados Unidos No es que todo Se haya desplomado Pero es cierto Cayeron las prendas De vestir para mujer Y sobre todo En las tiendas de marca Por ejemplo Casas tipo Guess Desplomaron sus ventas Pero no tanto En las tiendas Equivalentes A lo que acá Por ejemplo Es un Ripley Por ejemplo Libre Por ese tipo de canales Que no entra A la marca alta Pero si entra Un mercado Mucho más grueso Ahora La que si creo Que estamos creciendo Es con ciertos Productos alimenticios Como la palta Haas Los berries La quinoa Eso si creo Que ha levantado Si uno mira Si uno mira el mapa Total de exportaciones 76% son los commodities Salinas y pescado Petróleo Gas Y en la parte No tradicional Han habido Durante toda Nuestra historia Dos caballitos De batalla Texiles y confecciones Y el sector alimentario Que es la industria Y pesca para consumo No directo Y en los últimos Cuatro años Particularmente El sector alimentos Ha sido el motor Dentro de eso Cítricos Uva Mango Palta Y en los últimos Tres años Los arándanos Los berries En general La granada Que antes Yo me acostumbraba Verla de chiquito Como cerco de jardín Hoy la granada Es un producto de exportación Que está creciendo Hacia Europa Bueno Sobre todo Por las bondades Que tiene la granada Así es Juan Carlos ¿Qué crees Que falta En el tema De capacitación De parte del Estado Abonado Al sector académico Para llegar más A la MIP Y poder convertirse En una plataforma Para que siga Y crezca la exportación Te lo pregunto Porque por ejemplo En nuestro sector Que es el sector textil Muchas veces A nosotros Como MIPES En la capacitación Tratan de encajarnos En un modelo Que encaja La gran empresa Entonces Nosotros como MIPES Es imposible que sea Tal vez falta Un poquito de conocimiento ¿Cuál crees Que sería el camino Para eso? Yo creo que es un tema Del lenguaje ¿No? En la época Como bien señalabas Que trabajamos En el programa Usagi MIP Competitiva Que era para Perú Colombia Colegio Bolivia Lo que tratamos De entender Es que el lenguaje Para cada mercado Es distinto Para cada industria Es distinto Para cada tamaño De empresa Es distinto Y por lo tanto Si yo digo Voy a quitar un curso De plan de negocios A Gamarra O Villa El Salvador O a la media El calzado En Trujillo De repente Estoy plasmando Una estructura Y un modelo De plan Que se utiliza Más para mediano Grandes empresas Y hasta en un lenguaje Que no es el correcto Hasta con terminología Inglés Con 400 páginas De un plan de negocio Que nadie lo va a leer Tengo que tener La capacidad De traducir eso En una herramienta Práctica Útil Que sea de consulta Permanente El pequeño empresario Donde se plasmen Las 5 o 6 preguntas Que si alguien No tiene capacidad Para responderlas No está listo Para montar un negocio Yo creo que el lenguaje Es el tema Y la articulación Sector empresarial Sector académico Y en medios empresariales Entonces por ejemplo Si tú me dices La gente de Gamarra Se junta Se junta El representante Del Estado El Ministerio de Comercio Exterior Y un universidad Al Pacífico U otra Se puede plasmar Un programa Acorde con las reales necesidades No es una cátedra Puramente de salón Sino Si le hablas De costos A un industrial De textiles Es distinto A la metal mecánica O la palta haz Por lo tanto Conocer el negocio Y poner catedráticos Que no sean puramente académicos E incluso De hecho que sí Incluso el sector textil La grande Y la pequeña empresa Son completamente distintos Y con necesidades Me piden ir a una pausa Y regresamos Para seguir conversando Porque definitivamente Esto de la asociatividad Es un factor Tremendamente importante El lenguaje Es Definitivamente Si eso no hay Si ese lenguaje La claridad En esta comunicación Seguiremos Hablando de buenas intenciones Con pocos resultados Regresamos Pymes Perú ¡Gracias!